MÚSICA Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Cerramos la serie dedicada a las unidades exteriores a la meseta con una breve síntesis sobre los Montes Vascos, unidad de relieve que caracteriza el paisaje del País Vasco. Los Montes Vascos ocupan una posición entre los Pirineos y la parte cántabra de la cordillera cantábrica, a las que sirve de nexo de unión. Presentan una litología de carácter sedimentario, en la que predominan las calizas mesozoicas levantadas y plegadas por la orogenia alpina en la era terciaria. Es una unidad de altitud media que alcanza en el macizo de Aizcorri su altura máxima con algo más de 1.500 metros. La disposición de los relieves genera la compartimentación del territorio en multitud de valles que determinan, a su vez, la existencia de muchas comarcas. En cuanto a su distribución, en cuanto a su organización, distinguimos dos alineaciones principales, separadas por una depresión que se va estrechando conforme nos acercamos hacia las tierras navarras. En la primera de estas alineaciones, llamada septentrional, destacan el macizo de Gorbea, la sierra de Aralar y la sierra de Aizcorri. La segunda alineación, llamada meridional, tiene en la sierra de Urbasa uno de sus relieves más importantes, junto a otras alineaciones, algunas de las cuales aparecen en el mapa. En el territorio podemos mencionar también otros relieves destacados, como la Peña de Amboto o la sierra de Cantabria en los límites con la Rioja Alavesa. Por lo que se refiere al relieve litoral, hay que decir que el litoral vasco ofrece las formas de relieve presentes a lo largo de la costa cantábrica. Se trata, en líneas generales, de una costa escarpada, irregular y alta allí donde los montes vascos se sumergen en el mar. Rías cortas, bahías, calas, rasas, playas, acantilados, serían algunas de las formas de relieve costero más destacadas en este sector de la costa norte de la península ibérica. Dentro de las formas de relieve litoral, destacamos por un lado las rasas, que son superficies al pie de acantilados generadas por la erosión marina en zonas donde predominan las rocas dispuestas en capas. Por otra parte destacamos también las rías, la más conocida, la ría de Bilbao, que tenéis en la imagen. Otras formas destacables en este sector del litoral norte de la península ibérica son los estuarios, algunos de los cuales, como Urdaibay, tienen una enorme importancia ecológica a nivel internacional, reconocida con la categoría de reserva de la biosfera. Hasta aquí este breve repaso a las montañas que integran el paisaje del País Vasco. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.